qué tal amigos y amigas de youtube aquí junto a mxs nuevamente después de estar baneado durante mucho tiempo en gta y pues nada estamos aquí en black ops 3 y lo que vamos a hacer ahora es abrir unos suministros raros gracias a una de las de las recompensas vamos a ver de estos suministros bueno pero vamos a abrir este el sobornar no garantiza un arma cuerpo a cuerpo de distancia y incluye que vamos a ver qué nos trae vamos a ver vamos a ver qué nos da y no nos da ni verga está o la h 40 es buena es buena dicen que es buena y 5 créditos madre bueno está bien ya tenemos la h 40 vamos a usarla al ratito ahora vamos con los 10 lotes vamos a ver vamos a ver qué nos de esta vez y se sigue como que jaleando y no sé qué es eso como flash y 20 criptos más bueno es de la razón vaca está bien vamos a ver cómo se ve el que sigue estos hay estos suministros de los da no me gusta del ser a mí no se ocupa el ser a qué pedo estos suministros te da te los dan cuando cuando haces el de los 75 victorias otro camuflaje pedorro y 7 da porque no me dan camuflajes de las armas que uso a buena esto no lo tenía es buena está al rato lo vamos a usar es así vamos a que sigue vamos al que sigue abriendo bien flanco tirador ha sido miren devastador por el camuflaje del de rk 5 bueno que es buena es buena es buena así es ese y ya tenemos otros script y sitios aquí para tener que abrir vamos al que sigue vamos al que sigue y venga bien del profeta que no lo uso como la gente de dorros 20 criptos bueno se ve bonito de éste lo tengo que reconocer está padre de éste como flash vamos a ver vamos a ver el ex web vamos no la uso camuflaje de la faro bueno la faro si la uso pero está muy pedorro éste y del reaper bueno partido está muy pedorro bueno nos quedan tres nos han dado dos armas una de cuerpo y otra la la metraca vamos a ver que nos nos queda que porquería nos dieron aquí totalmente original esto no lo hago bueno el fireback si lo está usando éste sí vamos a ponerlo los últimos dash espero que nos salga una buena la far la far la far bueno bueno este camuflaje de la kn si la utiliza entonces se lo vamos a poner porque la neta está chingón y tenemos 20 cripto 170 o sea que vamos a abrir 10 de los normales que lo más probable es que nos abra pura basura ay dios venga venga toquen madera toquen madera toquen madera y venga 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 vamos dame algo bueno dame un arma dame un arma y se nos acabaron por aquí hay muchos delincuentes no uso el loco loco está bien pedorra y luego otro camufla bueno ni pedo vamos a abrir estos criptos pedorros de a 10 o sea unos 17 a ver que hay cagado 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 ninguno los uso vamos a los que siguen vamos a gastarnos todo todo un adhesivo una buena partida el profeta y material de emblemas no estos si son basura mira mira camuflaje para el cuchillo no está se ve más o menos no es que ha ido como que como de maderita como que está oxidado bueno dale al que sigue vamos está tardando este wey no pura basura si me estás dando pura basura no hay nada mira camuflaje es para la misma o sea vamos dame algo bueno mira el medusa está bonito y el tormenta de la fara bueno me dio estos prefiero estos que unos pinches adhesivos no este se ve bonito el de la medusa esto lo vamos a poner vamos vamos dame cosas buenas ya ven hay que amenazar al wey del mercado negro para que te dé porquerías como antes y peores y peores también venga 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 nada 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 si 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 todo ojo de puta venga estaba estaba viendo esta no la tengo la mano de las buenas vamos a ponérsela esta que tal se ve soy bonita si soy bonita debe haber bonita barato si pura porquería barata a veces chino o sea se suponía que eso no debía pasar pues no ya me imagino pinches pinches contenedores chinos vamos vamos algún asunto más 5 nos quedan 5 vamos a ver venga 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 algo bonito un camuflash algo así bueno partido de la batería bueno si usamos ya la batería vengo si como que se está tardando en abrirlos y los camuflajes los tres últimos hay que faltan hay que quemarlos repetidos los he visto mejores camuflajes del cuchillo ayuda eso bueno a ver a ver el último el último y me va a dar pura mierda no me va a negar que es una pasada no ah no falta uno el último el último y nos vamos se tardó mira me va a dar pura porquería ves otro cliente satisfecho otro mismo vamos a quemarlos de caos y nos va a dar que se vuelven originales nos va a dar 28 no nos va a dar más 37 37 3 suministros más como vamos a quemarlos vamos a quemarlos el tiburón el tiburón el tiburón el tiburón el tiburón el tiburón vamos a poner esa está bonita está chola madre mía madre mía ahora sí el último el último el último el último este sí estamos haciendo changuitos de a cuatro dedos en dos manos así venga vamos 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 empujen empujen no vendo muchos de estos la XR2 no la uso bueno pero sermos sinceros el camuflaje de hielo se ve se ve bueno pues como ven este vamos a ver que más hay de contratos este pues ya no se puede hicimos este nos faltan todos estos para usar el al negrito Jack pero yo creo que no lo vamos a hacer la neta me da mucha flojera usar al negrito Jack y pues nada espero que les haya gustado el video espero que les haya gustado abrir los suministros junto a su amigo juntado y denle like al video suscríbanse ayuda muchísimo en muchas vistas compartanlo enséñanselo a su abuelita sus tíos a sus primos a sus vecinos y hasta al perro para que cheque nomás sale pues adiós y no 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 no